El mediocampista del Porto recibió un permiso especial del cuerpo técnico será Héctor Herrera el primer soldado caído. El mediocampista del Porto pudo tener una cruda moral por la fiesta del fin de semana y el día de hoy abandonó la concentración de la selección mexicana. Las redes sociales de la selección mexicana informaron que el elemento del Porto saldría un día por motivos personales. La dirección de selecciones nacionales informa que el jugador Héctor Herrera recibió un permiso especial del cuerpo técnico y directivo para ausentarse el día de hoy. En 2018, dice el comunicado, Fox Sports afirmó que el motivo personal es arreglar un problema familiar, posiblemente relacionado a la fiesta del domingo, intentando salvar su matrimonio. De acuerdo a TV Notas, el jugador del Porto era el host de la fiesta. De acuerdo a TV Notas, el jugador de la fiesta.